Gran apertura, de nueva taquería. Llegaron los famosos tacos mexicanos originales, con chile o sin chile. Ven y dale un gusto a tu paladar. Estamos ubicados de la Municipalidad de Alajuelita, 150 metros oeste, a la par de Ferretería El Potro. Encuéntranos en las apps de Uber Eats, como los tacos mexicanos originales Alajuelita, teléfono 2100-1810, 2100-1810. Te esperamos en nuestra nueva taquería, los tacos mexicanos originales Alajuelita.